Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Colosseum, aquí Arpiman desde Gugnir Games y estamos todavía en la guardia de Discal, el ascensor este putón me bajó abajo y no puedo volver a entrar en la puerta porque soy tonto, me fui a curar al centro Pokémon y no salió bien la cosa y bueno, nos toca volver a subir y meternos en la cueva a ver si ahí está Discal y partirle la puta boca, básicamente Uy, qué mal rollo Bueno, para empezar hay un entrenador ahí Eter, qué coño es un Eter, primera vez que veo Eter en un juego Pokémon, primera vez Ah, ya estáis aquí, este es mi territorio, no os pienso dejar pasar y se pone por una zona por la que nadie pasaría a no ser que hables porque quieres con ella Entiendo, entiendo, entiendo No, no, la verdad es que no Creo que esto era muy eficaz Pero bueno, lo que cuento es que Lotad está muerto Lotad se debilitó Es como un escorpión con alas y con burbujitas que igual son los ojos o igual no Igual son los ojos o igual no O igual no O igual no Los 400 de experiencia Pues fetén He perdido, qué apuro Vale, sale, a mamarla Es que la pava esta es tonta Y de lejos se le veía ya tonta No esperaba esto, pero no pienso decirlo Donde está esperando es Discal Pues aquí abajo Es un normal Que eres medio tonta Aquí no hay nada Este me tiene un caral ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Me dijeron que se había colado a alguien Pero no sé que erais dos ¿Eh? Asaltante en Mayre Koffing y Raul Koffing golosón Como siempre Los Koffing siempre son golosones Eso es así Es muy eficaz, estupendo Koffing dadun Motivo, el tapete El trabajo ¿V дня o el favorecería? No sé mente Tengo que subir Tengo que subir ¿Tengo que subir Chico Y divertido La ¿Lardón? Hay un Tengo que haber Un Boy Tengo que subir Concluyendo... Ares bromeos a donar por culo. Aiech. A la primera fin de... Oh, si. Oh, si. No, si no. ¡Oh, sí! Tus Pokémon son demasiado fuertes. Me has partido la boca. ¡Asqueroso! Me has partido la boca. Debe haberte costado mucho entrenarlos tanto. Serás nuestro enemigo, pero tienes todo mi respeto. ¡Oh, hombre! ¡Hostia! Es algo bonito, joder. Me ha llegado el alma, pavo. Vale, por ahí hay un tío. La cuestión es, ¿qué proteges? ¿A discal o un objeto? Momentos, ¿creéis que habéis pasado desapercibidos? Eh, sí. Hasta que no te he hablado ni te has coscado de que estaba aquí. Ni te has coscado. Meditite y Pagón. El Pagón, mola. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Espérame, ¿verdad? Ya empezamos. ¡Espérame! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Si no, me voy a ir. No, le voy a ir. Ese tipo que me voy a ir. No sé si voy a ir. Lo que me voy a ir. ¿Tienes que me puedo ir? ¡No! Me estoy arriesgando mucho... Pero que demonios... Pero que demonios... No, pero que demonios... No solo lo de los que me voy a ir... Pero que demonios... Tres... Flasca, meditito atrapado. Ay, pobre vagón. Nivel 35, el espeón. Todo termina en on. Hombreon casi está. Nivel no termina en on porque es un puto loser. Básicamente. Ahora voy un bocadito. Y Nivel se debilitó. Oh... Y un brown sube al 23. Fantástico. Tres... Tres... Motoristas te dan derrotado. Mis Pokémon están molidos y te he robado uno. En tu puta cara. Pero bueno... Mis Pokémon han ganado un torneo. Tú no eres el entrenador como el resto. Todo el mundo me alaba. Eso me mola. Me pone. Tres... 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 Láaufiz. Y Lotard. Pero cuanta gente tiene esta mafia. Y además la pava esta tiene cuatro Pokémon. Hay Dios, fuera. Es no Rum. Otro Creepy. El punterito. Absorber. Uy, 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 Tuba. No te has curado mucho. No, no, mucho. No curar mucho a tu. El va a estar. Huelven, ya que es un favorito deuggling si siempre has peido la otra vez. ¡Si que sabes que has lo que te hace! ¡Quieta, que te he perdido! ¡Huelven, ah! ¡Helven, ah! ¡Helven! 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 Hola... ¡Helven! Y a otro crítico también. Que cabrón el Bitaco este. Que cabrón. Venga ya. Que falso. Es que no sufrió los efectos de otra vez. ¿Y qué hace eso? Ah, que es el mismo ataque. Pues, qué estupidez. Qué puta estupidez. Básicamente, ¿qué es eso? Es que no sufrió los efectos de otra vez. ¿Y qué hace eso? ¡Pumpe! Ah, me rindo. Ya nadie se cae aquí porque yo no quiero entrar. Con descanso no te vas a poder, que lo sepas. ¿Es que no se ha ido a la cama? ¿Esto sigue por ahí? Pues igual este es el camino bueno. Esto es algo que odio Odio personalmente en los RPG Por suerte no hay Combates aleatorios Que es cuando te entra la paranoia de por qué Puto camino será Por el de arriba, por el de abajo O por cual A ti ya te ha partido la cara Por lo que tú no me vas a hacer nada Vamos a ver que hay tirando por abajo Venga Pero tío Nada, que aquí es cuestión de Rayarme la cabeza Si Yo diría que es más probable Que siga esto Sea esto por aquí Que por los otros caminos Así que vamos a Acabo de hacer el envolvente Súper guapi Cura total Oli Si te derroto seguro que Discal me recompensa Pero y si te apalizo ¿Qué pasará? Valen A ver Lota de Whismore Y yo ¡Fuera, suerte! Y yo ¡Fuera! Y yo No 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 ¡No, no! ¡No lo he matado! ¡Nya! ¡Nya-Nya! ¡Para que eso sí! ¡Impresionar! ¡No! ¡Me has impresionado mucho! No dais nada... Pisa tanto... ¡Oh Dios! ¡Pisa, жизнь! ¡Se vienen arriba! ¡No me pido por que las promesas se vayan dentro de la talking! ¡No es para mí! ¡No me atrapan! ¡No! ¡No! ¡Pues te muerdo! ¡Oinch! ¡Oinch! ¡Feliz welcome! S¿ join el cósmico? ¡Son sus hielos! Oh, yo juro que para nada me esperaba a una mazmorra así de grande y tantos combates. Creo que es r cutera. voy a hacer como si no se hubiera visto claro hombre, vamos a tener suerte y todo claro que si o tenemos por arriba con que decía prohibido pasar pues pues bueno el balón era por aquí, era por la derecha no, no le puedo pasar ah, no me hace nada pues mira ultravales, pues de puta madre jaja, esto está cortado y además por aquí no está discal chico banda jaime lotad y lotad que triste sacar el mismo pokémon dos veces si muy triste y como tenga cuatro lotad ya va a ser risas un breon puede que suba de nivel en este combate y parece que sí que el tío va a tener cuatro lotad y tim lotad pobrecillo pobrecillo bien sonido más El Hijo de Perra. ¡Esp cielo! La otra se ha debilitado. Y... ¡Espено, Adela! ¡Impresionar! Jajajajaja... Es que no tengo nada de manera. Es que yo no tengo que pegarle esto. Tengo mucha confusión... El lugar de tramo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Por favor! ¡No, pues probaremos un ultrabol en el siguiente turno! Creo que me habéis dicho que si se les llama... Eh... Mira, ultrabol. Que si se les llama, los despiertas del estado dormido. A ver... Uno... Dos... Y tres. Fantástico. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Ni de broma, no voy a ser capaz de ganarte. Ni de broma. Bueno, vamos a usar objetos. Sí. No, no, no... No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, no... No, 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 no. No, no, no. No, no. Vale. Mola. Guardo porque no me fío una mierda. No me fío una mierda, que seguro que esto me sacará hacia arriba o... O sea, ahora si voy por aquí habrá un ascensor o algo y no me dejarán bajar. Vale, no solo hay un camino posible. Que ñordo. Que ñordo. Bueno, pero no nos hemos curado del todo, así que no hay problema. Pero cuánta gente hay aquí, tío. Germán está acabado. Esta es la era de Vizcal. Patinador en Tal. Lothar y lombre. Oh, Dios. Oh, Dios. Pero qué putamente creepy. Qué putamente creepy el hombre. Y además que tiene aguante el cabrón. Pues jodete, confusión. Confusión. Y ahora, ¡qué pasa! Y ahora, ¡mátate! Eso sería fantástico. Bruñido. Buah, 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 buah. ¡Bah, buah, buah, buah! Buah, buah. Si, pero hay que ver置, pero no creo que nunca había aguantado por la humanidad. Por ejemplo, ésta es un gran combate en el Ouch. Vale, es peón nivel 36. Es peón intenta prender psico-rayo. Y tanto que se lo cambio el tonto, loco. Refuerzo. Ah, fuera... fuera refuerzo. Y buen psico-rayo ahí. Falta todo. No te uso pistola-agua. Gargajo ahí asqueroso. Vamos a probarlo, a ver qué hace. Lo tengo que tomar por culo. ¿Dónde está Discal, hijo de mi vida? ¿Qué les has hecho a mis Pokémon? Violarlos. Violarlos. No sé si estamos en el área de Discal o no, la verdad. Qué rápido se ha retractado el payaso este. Menudo acolito de mierda que se ha retractado ahí súper rápido. Más peña, tío. No, pero esto es... Yo me tengo que apuntar a un par de tantos para que Discal me dé el ascenso. Vale. Cazador Zalo. No, 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 no. Tengo que apuntar a un par de tantos para que se lo pude. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no... ¡Malo ha matado! ¡Fantástico! ¡Canto! ¿Se hace canto? ¡Esto no se ha dormido! ¡Guau! ¡Impresionar! ¡Ja ja ja! ¡No nos va a quedar bien! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ah, entonces! ¡Supen! ¡No hay nada! ¡Vamos, destruy la pistola! ¡Vamos, Greta, que es el trato! ¡A ver qué saca ahora! ¡Beldum! ¡Oh Dios! ¡¿Qué es eso?! ¡Santo me va a volver a dormir! ¡Hijo de puta! Bueno, pues te tiro un... ...un mordisco y... Bien, soy subnormal. Soy sub... Sí. Básicamente subnormal. Es como una mano. O algo parecido. Ataque oscuro. Se ha hecho pupa en el proceso. O sea, ya no le puedo atacar con otra confusión. Otro que se hace daño. No es muy eficaz. ¡Mátalo, hombre! ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo, hombre! ¡Mátalo, hombre! ¡Mátalo! ¡Mátalo. A ver... Objeto... Superball... A ver si lo atrapo. Es que es muy creepy, hombre, en serio. Es muy, muy creepy. ¿Por qué eres tan creepy, pavo? Es que eres muy creepy. ¿Por qué eres tan creepy, pavo? Es que eres muy creepy. ¿Por qué eres tan creepy? ¿Por qué eres tan creepy? Qué amable. Uff... Eso tiene pinta de... Sí, de final de... ¿Por qué eres tan creepy? ¿Por qué eres tan creepy? ¿Por qué eres tan creepy? Este no me ha dicho nada. Pues fantástico. No, 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 no. No lo sé. Otra entrenadora. Está lleno de gente, tío. Bueno, vamos al centro Pokémon, nos curamos, guardamos y ahí lo dejamos. En el siguiente vídeo me cargaré a todos los payasos estos. Y ya está, y sin problemas. Lo voy por el borde, vaya a ser que esté lo que sea es fegato. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Ya está, no para de seguirme. No, la Stalker está hecha. Y tanto. A ver, caja Poké... Eh, carpeta Pokémon. A ver, tengo ahora mismo... Solo tengo nueve Pokémon oscuros. ¿Qué me estás... Solo tengo nueve? Bueno, en verdad no son nueve. Son trece, con los cuatro que tengo en el grupo, pero solo tengo trece. Son cuarenta y tanto. Bueno. Bueno, lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.